Bueno, y nos encontramos informándole a los televidentes de San Miguel, El Salvador, Centroamérica sobre la manifestación que se está llevando a cabo en este momento en Centrevil de Montreal por la avenida del expresidente Bush a lo que es acá a Montreal, en donde está dando una conferencia y como pueden ver ya comenzaron los antimotines a estar contra los manifestantes en sí que no están de acuerdo sobre la guerra que se está llevando en Irak. Así que, como ustedes pueden ver, acá continúan todavía los policías poniendo más presión y como pueden ver a nuestro lado derecho sigue la policía haciendo presión sobre la manifestación que se está llevando a cabo en este momento en Montreal. Les estamos comunicando directamente desde el lugar de los hechos y como pueden ver la gente está pedreando, están tirando objetos, zapatos contra el edificio que es un hotel, Elizabeth Queen, que se encuentra acá en el propio centro de Montreal en donde la gente no está de acuerdo que Bush haya venido en este día a dar esta conferencia en donde el precio ha estado costando de 200 a 400 dólares. Así que pueden ver los policías antimotines, se han hecho presentes y están haciendo presión sobre los manifestantes. Inclusive pudimos observar más adelante que ya habían detenido a dos personas pero no sabemos si las han liberado. Y pueden ver han traído la caballería porque es más fácil que se puedan mover ellos sin necesidad de vehículo. Y como pueden observar han tirado muchos zapatos al lado izquierdo lo que indica que están recordando parte de lo que estuvo sucediendo cuando le lanzaron el calzado a Bush. Así que pueden ver el acercamiento que está haciendo la cámara en este momento en donde han lanzado muchos zapatos de niños y de adultos. y pueden ver cómo están los policías en este momento ya en una posición de represión contra lo que es la manifestación que se está llevando a cabo en el propio centro del corazón de Montreal. Pueden estar, lo que están hablando es sobre las torturas que hizo Bush supuestamente en lo que es Irán y Afganistán. Así que igualmente pueden observar han traído los esfuerzos ciclísticos han traído la caballería y todo lo que está al otro lado igualmente son los vehículos policíacos. Así que pueden ver están todo lo que ellos tienen disponible por el momento porque no hay más problemas así serios que se vean que se vean a simple vista. Así que ellos los tienen a su disposición para poderse desplazar si es necesario. Así que les estamos reportando desde el lugar de los hechos en Montreal, Canadá, en el propio corazón de la ciudad. Así que como pueden observar esto está sucediendo desde este mismo momento donde nos encontramos transmitiéndoles. Así que continuaremos a darle secuencia más adelante. Y como pueden observar siguen lanzándole calzados, zapatos de toda medida para que Bush según ellos tenga calzado para todo el año para que tenga para cambiarse él y toda la familia. Es lo que ellos están gritando acá, unos que hablan español también. Así que pueden ver, le están lanzando botas, calzados de niños pequeños dicen para que tenga variación. Es lo que ellos están gritando como grito de que no están de acuerdo conforme a las dos guerras que ha dejado abiertas el expresidente Bush. Y reportó para los televidentes del telenoticiero en San Miguel, El Salvador, Centroamérica su camarógrafo Jonathan Ramos y su reportero Mario Ramos.